Cuando llegues de adiós Y haya cumplido ya lo que Dios me señaló Ya no lloren por mí Porque aumentan las penas que el mundo me dejó Nada me llevo yo Les dejo mi recuerdo Les dejo aquel hogar que lo cuidé con tanto anhelo Mis horas de pasión, de dolor y de amargura Parajas que embriagaron mi vida de recuerdos Quizás otra ilusión se cruce en tu camino ¿Qué importa? Ya no estoy Su amor te hará olvidar Al que ha partido ya A un sólido panteón Cuando a mi tumba llegue Una oración les pido Todo termina allí Es el final de mi destino Una pequeña cruz La flor luego el olvido Al mundo digo adiós Adiós a mis amigos Una pequeña cruz La flor luego el olvido Al mundo digo adiós Adiós a mis amigos